¿Qué tal? La saluda a su liga Leia Pacha para hacerles una cordial invitación. Este próximo 28 de octubre en punto de las 3 de la tarde nos vemos en este gran festival. Uno de los más importantes en Phoenix, Arizona. Bo Osborne Rock Watch. Agradecemos infinitamente también todo el apoyo que nos brinda la empresa WWE Elite. Especialmente a nuestro amigo Dominique. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y bueno, pues estaremos el próximo día 27 de octubre a partir de las 8.30 de la noche en el restaurante Xochipala. Así es de que la mejor lucha libre del mundo llega a Phoenix, Arizona. Y ahí estaremos con toda la gente, luchadores importantes, las máximas figuras de aquí de Phoenix. Así es de que ahí nos vemos. Tu amiga Leia Pacha te invita. Recuerda, 28 de octubre, 3 de la tarde.